Hola Géminis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios esta semana para ti Géminis Si las cosas están marchando con lentitud en las finanzas es porque no estás invirtiendo lo suficiente Necesitas destinar más dinero, más recursos, arriesgar más Ya en el pasado has sido capaz de hacerlo, pero hubo resultados adversos que ahora te hacen retroceder Se entiende, se comprende, pero es la actitud que menos necesitas Aunque no lo entiendas por ahora, tienes que seguir arriesgando Aunque parezca una locura, el tiempo te dará la razón Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Géminis No debes perder tiempo en discusiones absurdas en el trabajo Hay quienes precisamente están buscando eso Distraerte, sacarte del cotidiano en el cual eres exitoso Porque lo que pretenden es pues que no les hagas competencia, que no les hagas sombra Entiende que es así, es una trampa y no caigas en ella Tienes la inteligencia y la sagacidad suficientes como para darte cuenta Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Géminis Sospechas que tu pareja está haciendo algo impropio Pero no hay ningún tipo de evidencia al respecto Lo único que al parecer alguien del pasado, de su pasado Comienza pues a dar muestras de haber vuelto Pero no con intención de tener una relación nuevamente Sino porque en verdad necesita algo Sé que es una situación complicada Que a nadie le gusta, que nadie quiere algo así Pero en este caso, aunque te parezca extraño Un poco de comprensión y tolerancia al respecto Sería algo que todos valorarían Incluso te puede pasar algo similar en el futuro Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis Tienes que comprender que tu pareja espera de ti mucho en el plano material Y ojo, no estoy hablando de interés No estoy hablando que solamente te mira con esa vara Tanto aportas en la relación en el plano material Tanto vales, tanto importas, tanto cuentas No, lo que pasa es que hay urgencias Y urgencias que no percibes como tales Parece que según tú, según tus criterios equivocados Se trata de meras frivolidades Nada más alejado de la realidad Escucha a tu pareja, ponte en su lugar Entiende sus razones y abrirás los ojos Muchísimas gracias Gracias por ver el video